¿Cómo se conoce Ricardo Corral? Vamos a conocer a Ricardo Corral. Yo conocí a Ricardo Corral hace varios años. Hicimos una entrevista muy especial en los subterráneos del tren. Me mostró cómo sobrevive y cómo circunvala todos los controles para poder ingresar al tren con su silla de ruedas. ¿Tú eres un hombre cocinado o qué? Así es, creo que sí. Siempre me ayudaba bastante por las cosas que yo hago también con las personas con discapacidad, no solo aquí, sino también de mi país. No en grandes cantidades, pero trato de ayudar en lo que más pueda con los implementos suministros para las personas con discapacidad. Ricardo, ¿y por qué tú sigues? El tiempo va pasando y ¿por qué sigues participando en estas competencias? Bueno, primeramente porque me gusta y me mantiene con buena salud y es lo que más me place, es lo que me libra de mucho estrés y trato de hacer una vida mejor a través del deporte, que es lo que más me gusta. Mi objetivo aparte de hacer deporte es también trabajar como toda persona todavía en este país, da la oportunidad a las personas con discapacidad de trabajar en cualquier área, así estés en silla de ruedas, como sea. Ese día que estuvimos en el software y en las partes que yo bajé las escaleras por bajar las escaleras con la silla es debido a que en muchas ocasiones los elevadores se dañan y tienen que ser arreglados. Muchos de los casos hasta llaman a las ambulancias, los bomberos para rescatarnos. Pero si uno tiene la condición física o astucia de cómo hacerlo para bajar y resolver el problema en el momento, lo hago así, tal como yo lo hice aquella vez. ¿Me puede hacer pasar cuánto? Porque no sé cuánto tiempo dura. Bueno, yo pásenme la... ¿Está bien o no? Es que tengo que irse a armar la silla. Cuando yo esté todo listo, yo lo aviso. Ahora sí, pásenmela. Este también calcule bien porque nunca podía encontrar así en los locales así, no sabía cómo, hasta que dije no, la puedo desarmar y paso de esa manera. Es la única forma de poder viajar porque si no tendría que irme a otra para unos cinco bloques más allá y ya estando aquí vendiendo el ticket. El valor y la perseverancia siempre derrotan al infortunio. Y uno tiene que hacer de nuestras debilidades, habilidades más ágiles para todo esto. ¿Cuál es la carrera más importante que has ganado en toda tu carrera deportiva? Bueno, existen algunas, entre ellas el Hartford, Pensilvania, Atlanta, Los Ángeles, en el triatlón. De los nueve he ganado siete y he hecho un medio Ironman y un Ironman completo en 10 horas 35 minutos. El domingo sería mi participación la carrera número 56 en maratones y la 16 en Nueva York. ¿Y si has ganado esta carrera? No, no le he podido ganar, he quedado en segundo, tercero, pero no he podido ganar todavía. Siempre los equipos, como les mencionaba, los equipos que vienen ahora son más softificados y... Tienen, algunos ahora tienen las sillas que vienen ahora son de carbón, son más livianas, las ruedas de carbón, toda la tecnología cambia como un carro de carrera. Entonces Europa tiene las mejores sillas de ruedas y bueno, traen eso. Simplemente hay que estar ahí al lado con ellos, compitiendo lo que más se pueda. ¿Y de Ecuador qué extrañas? ¿De Ecuador? Mi familia principalmente, lógico. Es lo más que extraño porque de todas maneras yo nací allá, vine a los 40 años. Y es lo principal que añoro algún día volver para abrazar a mi familia, principalmente a mis hijos. La alegría inmensa llorar junto a ellos y abrazarlos como... Como nunca antes. La familia es muy importante en todo aspecto y todo sentido de la vida, porque de ellos salimos nuestras alegrías, nuestro confort, nuestra fortaleza, nuestra ayuda. En especial a mí, por ejemplo, en este caso, mi esposa me ayuda y me apoya en todo lo que yo quiera hacer en deporte, lógicamente trabajando también, ¿no? Y siempre nos damos las manos unos que otros. Si algo no se puede, hay que seguir dándole. Yo cuando comencé el deporte, nunca hacía este deporte, me cansaba, pero si uno le da muchas ganas en todo aspecto económico, social, uno puede seguir adelante. No porque tú tengas una discapacidad física, te vas a estancar en algo. Al contrario, hay que seguir adelante porque si tienes vida, significa que tienes esperanza. Hasta pronto, Ricardo. Oh, hasta pronto. Después de nuestra conversación con Ricardo, recordando los viejos tiempos y preparándose para la maratón, fuimos el domingo muy temprano en la mañana y esperamos hasta que llegó al final del recorrido. Fue uno de los primeros en cruzar la meta. ¡Gracias! 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 Bueno, acabamos de terminar la carrera del Maratón de Nueva York con mucho viento. No es excusa, pero lamentablemente se me rompió el bebedor de agua. No tuve tiempo de tomar agua en todo el camino y los calambres me están matando del dolor en este momento, pero no vi el tiempo que pasé, creo que, no sé exactamente, mucho viento y muy duro la carrera. Pero no es excusa, es una carrera y todo puede pasar en el momento. Contento, muy alegre de haber terminado otro Maratón de Nueva York, la carrera número 16 de Nueva York y la número 56 de todas mis competencias de maratones. 56 Maratones y 16 en Nueva York. Hola, mi nombre es Mercedes Gómez, atleta con discapacidad de Venezuela. Soy de San Cristóbal, Estado de Táchira. Esta es mi tercera participación en el Maratón de Nueva York. Muy feliz de representar a mi país y en esta oportunidad pues tengo la oportunidad de desarrollar el chapter de Venezuela con Achilles Internacional. Y muy feliz porque hemos brindado la oportunidad de traer a dos atletas más con discapacidad de Venezuela que participaron en una silla estándar, pero de verdad muy feliz, orgullosa de estar aquí hoy, compartiendo con todos, con toda la comunidad latina, con toda la gente de Ecuador que nos ve. Y bueno, un saludo a toda la familia ecuatoriana, a toda la familia latinoamericana que está hoy presente en el Maratón de Nueva York, especialmente a mi querida Venezuela. Un fuerte abrazo, esto es por ustedes Venezuela. Un fuerte abrazo, esto es el Maratón de Nueva York. ¿Quién te ayudó? ¿La familia? Sí. Mi familia, mi madre, mi padre, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo. Y tengo un hijo ahora mismo. Mi hijo tiene un año. Es mi... Es mi... Es mi esfuerzo de vivir mi... Es mi vida. ¿Qué haces en Portugal? Soy un actor. Este es uno de los películas que hice ahí en Portugal. Se llama Nirvana. Yo era un niño malo. Un niño malo. ¿Verdad? Yo era un niño malo en ese filme. ¿Te haces muchas problemas? Un killo serial. ¡Oh, Dios mío! Mi nombre es Freddy Calle, vengo de Guayaquil, Ecuador. Vine a participar por primera vez en la Maratón de Nueva York. Es un duro esfuerzo, pero es un reto personal que estoy contento de haberlo cumplido. Fue bastante duro. A momentos parecía que ya uno tenía que dejar todo y abandonar ese sueño, pero la fortaleza de saber que uno está haciendo una competencia no con miles de personas, sino con uno mismo, es lo que nos lleva a nosotros las personas con discapacidad a tomar este tipo de decisiones en nuestra vida. Ahora me dicen que hay una regla que no puedes hacer más rápido de una hora y de 36. Así es. La regla ahora que ha puesto el New York Road Runner Club es que las personas en hand cycle no pueden hacer menos de una hora y de 35. Caso contrario, serán descalificadas y no tomadas en cuenta para ninguna maratón de su vida. ¿Y eso pasó hoy? Eso pasó ahora y por eso es que algunos corredores que tienen una hora y de 30, una hora y de 33 no pudieron competir. Mi nombre es Arkadiusz Skrzypiński, soy de Polonia. La última semana empezó a participar en el Maratón de la Maratona de la Maratona de la Maratona de Washington. Fue el número uno. Ahora estoy aquí en Nueva York, pero solo para ver, porque estoy demasiado rápido para organizadores. Un saludo muy especial para la gente de Ecuador, mis amigos, principalmente mis familiares y toda esa gente que nos ven a través de la televisión y con Christian Johnson que ha estado cubriendo este evento por siempre y de hace mucho tiempo con nosotros, le agradecemos a ellos y también un agradecimiento a las personas voluntarias que han venido acá, ecuatorianos que están con nosotros de siempre, como Alex y Oscar y otras personas más que ya en este momento ya se han ido de su casa. Muchas gracias a todos y gracias a Ecuador y estamos nosotros representando muy dignamente a nuestro país. Chao. Chao, Christian. Chao, Christian. ¿Usted si ve 593 en Ecuador? Claro. ¿Ah? Claro que sí. ¿Qué ves? 593. ¿Sí lo ves? Claro que sí. ¿Toda la semana? Toda la semana lo veo. Me gusta la receta de tu esposa. A ver, repíteme esa vaina. Me gusta la receta de tu esposa, cocina riquísimo. Boulébou francés. Boulébou francés. Gracias.